Carlos Ardila Lule, nacido en Bucaramanga el 4 de julio de 1930. Es un ingeniero civil, empresario e industrial colombiano, fundador y promotor de la organización Ardila Lule, que conglomera grandes empresas colombianas, tales como RC de Televisión, RC de Radio, la marca de bebidas gaseosas postuló con sus embotelladoras y el equipo profesional de fútbol atlético nacional. Su patrimonio para el 2013 es de 3.000 millones de dólares estadounidenses, posicionándose entre los hombres más ricos del mundo según la lista Fóris. Su gran fortuna lo empezó a forjar con el negocio de las bebidas gaseosas y Jorge Sayos, el empresario que lo ayudó a que se vinculara a través de la empresa de las gaseosas luz. Hoy parte de la gran empresa postulón en ciudad.